Al respecto de lo que decíamos sobre las personas que viven en la calle, está ingresando un frente frío. ¿Qué le digo? Este frío no se va, se queda para los próximos días. En Cochabamba tenemos ya nuestra periodista Brenda Alemán desde la cancha. Bueno, ¿qué pasa en este sitio? Porque me imagino que la gente ya está comprando ropa abrigada porque habrán departamentos que tengan que comprarse, o bueno, personas en departamentos que tengan que adquirir ropa abrigada, polquitos, qué sé yo. Repito una vez más porque ingresa un frente frío a Bolivia. Adelante, Brenda. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Toda la población tiene que abrigarse porque seis departamentos van a ser afectados tras el frente frío que está ingresando. Son Cochabamba, Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y también Chuquisaca, los departamentos que van a afrontar este frente frío que está ingresando mañana hasta el día domingo. Y es en todo este sector donde la población puede llegar y encontrar así ropa abrigada. Ustedes igual ahí pueden observar, la población está sumamente abrigada, va sacando sus diferentes chompas que van vendiendo en este lugar. Ahí inclusive la cacerita también. ¿Cómo está el día, cacerita? Usted sumamente abrigada porque está haciendo mucho frío todavía. Sí, hace frío todavía ahí. ¿Y usted qué nos puede ofrecer acá a toda la población? Este es su puesto, ¿no? Sí, es mi puesto. Puedo ofrecer chamarras, chalecos, de toda clase de chamarra, coreanos también hay, hay nacionales también ahí. Claro, ¿y cuánto está el precio acá? ¿Una chamarra para mí, de mujer tienes? Sí, ahí barato está, a 100, 105, sigo la... Claro, también vendes acá algunos chulitos. El chulito también ya no hay, ya he terminado. Es el último. Es el último, ahí sí te llévate. Ya casi se me voy a llevar. ¿Sabes? Está haciendo bastante frío. ¿Y cómo va la venda? Está vacío, nomás no hay venta. No hay... Quillacoyo todos se han ido a comprar. Así está. Todos los de Quillacoyo yo creo que ya van a estar retornando y van a llegar justo a este sector, que es el lugar de las mañaneras, donde la población puede encontrar una gran cantidad de ropa abrigada a todo precio también. Muy bien, Brenda, muchas gracias por esta información. Alístese, por favor, su ropa abrigada, porque va a ser frío. Y más, decimos, uy, ya se va, ya se va. Nada, nada. Cochabamba está a la cancha, en La Paz no se puede irse lo yuta, las mañaneras, que a propósito ya deben estar saliendo para vender sus productos. Hay chamarras, chompitas, bufandos. No olvide usarla bufando, uno a veces se resfía porque tiene la garganta desabrigada. Brenda, gracias. Desde otro punto más adelante nos vamos a reencontrar en Viva Cochabamba y enseguida estamos con más entrevistas ahora.